Y estaba ahí sentado y de repente me quedé con una entrevista. Y era el entrenador en aquel tiempo, no, ya se había retirado, el entrenador del mítico, mítico, mítico equipo de voleibol de la selección italiana, Julio Velasco, donde ganó todo y después de ganarlo todo, lo volvió a ganar todo. Y me quedé fascinado por las cosas que dijo, por cómo lo dijo. Con estas palabras, describió el entrenador del Bayern Múnich, Josep Guardiola, a uno de los máximos exponentes del volei, tanto a nivel local como internacional, Julio Velasco. Oriundo de la ciudad de La Plata, Velasco inició su carrera dirigiendo a Ferrocarril Oeste, equipo con el que se consagró tetracampeón argentino. Sin embargo, gran parte de su carrera la realizó en el exterior. Luego de ser el segundo entrenador del equipo nacional entre 1981 y 1983, el técnico platense viajó con destino a Italia, país en el que comenzaría su vasta trayectoria en el viejo continente. Tras dirigir al volei club Jesse y al Palavolo Modena, Velasco tomó el cargo de entrenador de la selección italiana, donde obtuvo tres campeonatos europeos, cinco ligas mundiales, la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y los campeonatos mundiales de 1990 y 1994. ¡Verdad! 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 ¡Campeoni del mundo! Después de incursionar en el ámbito del fútbol como dirigente deportivo de Inter y de Lazio, el entrenador volvió a hacerse cargo de un seleccionado. En 2008, España solicitó los servicios del argentino. Velasco permaneció en el país ibérico hasta 2011, año en el que se trasladó a Irán para hacerse cargo del equipo masculino. El conjunto iraní con el que se adjudicó las Copas de Asia de 2011 y 2013 fue la última escala antes de emprender el regreso a su país. En febrero de 2014, Velasco fue anunciado como nuevo entrenador de la selección argentina de volei, puesto en el que reemplazó a otro histórico del deporte nacional, Javier Weber. Idolatrado en el mundo, pero poco reconocido en su país. ¿Podrá Velasco repetir los logros conseguidos en el pasado? ¡Suscríbete al canal!